Mi nombre es Liane Vega, soy pianista de la profesión, músico, nací en Matanzas en 1988. Mis inicios en la música, creo que estaba en el círculo, era muy chiquitica y no tenía realmente conciencia de nada y había un pianito de colores y yo le decía a mi mamá que quería ser pianista. No sé de dónde lo saqué, pero todos los días yo tocaba ahí. Así que yo cuento como que ese es mi inicio dentro de la música porque ese es el piano donde yo estudiaba todos los días en el círculo. Después bueno hice las pruebas para la escuela de vocacionalidad en Matanzas entré y ahí fue cuando comencé realmente a estudiar. Es lo que yo pensaba que era lo que era para mí un juego, que era el pianito de colores aquel, entonces se me convirtió una cosa más seria dentro del juego, que por supuesto que es la música para los niños. Y así bueno, después me gradué de todo y hasta mi carrera ahora. La primera obra que toqué en el pianista no la recuerdo, creo que fue la escala de dos mayores. Creo que era la... Do, do, fa, do, do, la de columpio ese. Obra es muy pequeña de las cosas que te enseñan los profesores para iniciarte en el pianista. Era una canción de campanero, cosas así que en realidad creo que nunca las olvida, las puedo tocar incluso con un día. Pero son cosas muy sencillas, claro, después se vuelven mucho más interesantes respecto a eso. En realidad cuando yo estoy tocando esto es muy práctico, la verdad. Estoy pensando en el fraseo, en lo que estoy haciendo, en las partes de cómo tiene que ser el fin de frase, cómo tiene que ser la dinámica, la estructura de la obra que ya me he planteado en mi estudio individual. Es decir, no estoy tocando o pensando en no pensar, estoy pensando realmente en la música que estoy haciendo. No tengo ningún ritual para los conciertos en teatro. Creo que cada concierto es diferente y uno se prepara de una manera diferente para interpretar diferentes receptores, para asumir diferentes receptores. Si estudio antes de tocar, con las partituras delante, solo pensando en la partitura, mirándola y visualizando la música que tengo que hacer. Pero no tengo un ritual específico, no, sino es solo estar tranquila y esperar a que llegue. Si en algunos momentos medito por la mañana, pero eso lo hago normalmente. Así que no es un ritual específico del concierto. ¿En qué espacio me encuentro la inspiración? Tengo un amigo que me decía, que te llegue la inspiración tocando, trabajando. No creo que tenga un espacio específico, ni que prepare, me prepare para, ahora voy a creer todas las condiciones para inspirarme. Entonces, yo voy a trabajar. Y es importante que uno cree el oficio, el oficio de sentarse. Es decir, la práctica, la disciplina de sentarse todos los días a estudiar. Y ya cuando uno está sentado en el piano, pues la inspiración llega porque estás haciendo música, porque estás en un momento creativo, estás creando en el momento de estudiarse. Entonces, pues que me agarre sentada en el piano la inspiración, ¿no? No espero que llegue la musa. No la busco, ella llega sola. En un futuro, pues, me veo tocando. Me veo haciendo música. Regalando mi trabajo, como he hecho hasta ahora. No creo que me vea de otra manera, porque no me consigo haciendo otra cosa que no sea haciendo música. Tocando el piano. Bueno, el Gabinete de Patrimonio Musical creo que ha sido muy importante dentro de mi carrera, porque me han dado la oportunidad de conocer otros tipos de música, conocer el patrimonio musical que está aquí, que tenemos en nuestro país, que tenemos hoy aquí, incluso de otros lugares también. Y ha sido muy enriquecido el trabajo con el equipo del Gabinete. Ojalá que se siga repitiendo. Y también tener la oportunidad de este disco que hicimos de la música de Salón. Como que es un poco que también ha ido perfilando el repertorio que yo hago normalmente. Ha enriquecido, me ha enriquecido como músico también. El Gabinete para mí es aprendizaje. Es historia también. Un poco de rescate y el conocimiento de lo que somos.